Las banderas no estuvieron muy amigables, que digamos, en especial en los primeros hoyos. Todo mi grupo, los grupos de adelante no sabía que nadie la estaba dejando muy cerquita, pero pues me mantuve muy paciente y pude concretar ya un buen estrecho de hoyos del 7 al 11, que pues me ayudó a sacar el score del día, pero estaba muy contento de la manera que me comporté hoy en el campo. Fue un día difícil y salir con un score en los 60 creo que fue muy bueno. Bueno, cuéntanos.